Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, reunidos aquí en Joinville, en la República del Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en la dedicación de este lugar para la gloria de Dios en este día postrero. En el Antiguo Testamento tenemos la dedicación del Tabernáculo que Moisés construyó y también tenemos la dedicación del Templo que construyó el Rey Salomón. Veamos aquí en el capítulo 8 de Primera de Reyes, versos 6 al 11, lo que sucedió cuando Salomón dedicó el Templo a Dios. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el Santuario de la Casa, en el Lugar Santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Porque los querubines extendían ambas las asas sobre el lugar del arca y cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el Lugar Santo que está delante del Lugar Santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que había puesto Moisés en Oreb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y sucedió que, saindo los sacerdotes del santuario, una nube encheu la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y no pudieron tenerse en pie los sacerdotes para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová enchera la casa del Señor. Amén. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Y nos permita entenderla. Permita a Dios entender lo que es la dedicación del templo. Pueden tomar ustedes asiento. Hemos visto en esta ocasión que la gloria de Dios entró a la casa que Salomón construyó. Que la gloria de Dios entró a la casa que Salomón construyó. Y llegó hasta el lugar santísimo. Y llegó hasta el lugar santísimo. Y se colocó sobre la arca del pacto. Y se colocó sobre la arca del pacto. Así había sucedido también. Así también sucederá. Cuando Moisés. Cuando Moisés. Dedicó el tabernáculo a Dios. Dedicó el tabernáculo a Dios. Allá en el principio. Lá en el principio. Y encontramos. Y encontramos. Que en la dedicación de ese tabernáculo. Y la dedicación de ese tabernáculo. Dios se manifestó. Nela. Dios manifestó. En una forma gloriosa. De una forma gloriosa. Eso está por ahí. Por el. Éxodo capítulo 20. Eso está alí pelo Éxodo. No capítulo 20. Ahí. Por ahí está la orden. Por ahí está la orden. Y luego en el capítulo 40 del Éxodo. Y así mismo capítulo 40 del Éxodo. Está la dedicación. Está la dedicación. Del templo. Del templo. Y en el verso 28. Y en el verso 28. Del capítulo 40 del Éxodo. Del capítulo 40 del Éxodo. Tenemos. Tenemos. Lo que sucedió. Lo que sucedió. Cuando. Fue dedicado. Cuando fue dedicado. Capítulo 40. Verso 33 al 38. Dice. Capítulo 40. Verso 33 al 38. Dice. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo. Y del altar. Y puso la cortina de la. A la entrada del atrio. Así acabó Moisés. La obra. Levantó también el patio alrededor del tabernáculo y del altar. Y penduró la coberta de la puerta del patio. Así Moisés. Acabó la obra. Entonces una nuve cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces la nuve cubrió la tenda de la congregación y la gloria del Señor. Y encheó el tabernáculo. Y no podía entrar. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. De manera que Moisés no podía entrar en la tenda de la congregación. Por tanto la nuve estaba sobre ella. Y la gloria de Jehová enchía el tabernáculo. Esto sucedió. Cuando Moisés dedicó el templo a Dios. Cuando Moisés dedicó el templo a Dios. Y luego cuando Salomón dedicó el templo a Dios. Sucedió lo mismo. Aconteció la misma cosa. En medio del pueblo hebreo. Entre el pueblo hebreo. Sobre y dentro del tabernáculo. Sobre y dentro del tabernáculo. O templo que construyó Salomón. Otro templo que Salomón construyó. Entró Dios. En la columna de fuego. La columna de fuego. Y ahora en el Éxodo capítulo 25. Y ahora en Éxodo capítulo 25. Versos. Verso 21 en adelante. Verso 21 en adelante. Le dice Dios a Moisés. Dios dice a Moisés. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y porás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Después que hubieras puesto en el arca. El testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Y de allí. Y allí virei a ti. Y falarei contigo. De sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines. Que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare. Para los hijos de Israel. Y falarei contigo. De encima del propiciatorio. De medio de los dos querubines. Que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te ordenare. Para los hijos de Israel. De sobre el propiciatorio. De sobre el propiciatorio. De medio de los querubines de oro. De medio de los querubines de oro. Le hablaría a Dios a Moisés. Dios falaría a Moisés. Todas las cosas. Todas las cosas. Que Dios quería darle a conocer al pueblo hebreo. Que Dios quería dar al conocimiento del pueblo hebreo. Y Moisés. Y Moisés. Las hablaba al pueblo hebreo. Las falaba al pueblo hebreo. Toda revelación. Tiene que venir a un profeta. Y de ese profeta. Pasa al pueblo. Ese profeta. Transmite esa revelación divina. Que es la palabra de Dios. Para la edad. O dispensación correspondiente. Él la transmite al pueblo. Así fue con Moisés. Y con todos los mensajeros de Dios. Para cada edad. Y cada dispensación. Cada dispensación. Dios tiene. Dios tiene. Algo para llevar a cabo. Algo para realizar. Y no funcionará otra cosa. Y otra cosa no funcionará. Sino lo que Dios tiene para ese tiempo. Sino lo que Dios tiene para ese tiempo. Y lo que Dios tiene para ese tiempo. Es un mensajero. Al cual se le revela. Y ese mensajero. Revela esa palabra. Al pueblo de Dios. Y ahí se abre. Una nueva edad. O una nueva dispensación. Y ahí tienen. El mensaje de Dios. Para esa edad. O para esa dispensación. Porque tiene que venir. Por medio de un mensajero. Toda revelación. Tiene que venir. Por medio de un profeta. Y ahora cuando el pueblo. Espera la revelación. De los siete truenos. Que revelen. El misterio del séptimo sello. El misterio de la segunda venida de Cristo. Pues tienen que esperar. Un profeta. Dispensacional. Al cual venga esa revelación. Y esa revelación. Entonces la pase al pueblo. Y ahora. ¿Dónde venía la revelación. Y ahora. ¿Dónde venía la revelación. Para el pueblo hebreo. Cuando Dios. Aceptó el templo. Otra verdad. Con lo que Moisés construyó. Lo que Moisés construyó. Dios le dijo. De sobre el propisatorio. De sobre el propisatorio. De medio de los querubines. Yo me manifestaré a ti. Y te hablaré a ti. Todo. Lo que yo quiera. Que tú le hables al pueblo. Y tú le hablarás al pueblo. En palabras sencillas. Eso fue. Lo que Dios le dijo a Moisés. Y ahora. No tenemos el tabernáculo que construyó Moisés. No tenemos el tabernáculo que Moisés construyó. Ni tampoco tenemos el templo que construyó Salomón. Y ahora. Y ahora. ¿Desde qué templo. Desde qué templo. Y en qué templo. Y en qué templo. Se va a manifestar Dios. Cristo. Para hablarle del pueblo hebreo. Y tiene que tener. Los ministerios. De los dos olivos. Y ahora. ¿Dónde estará ese templo? Porque miren ustedes. En el templo que construyó el rey Salomón. Estaban los dos querubines. De madera de olivo. Cubiertos con oro. ¿En qué parte? En el lugar santísimo. Y en medio de los dos querubines de oro. Y madera de olivo. Estaba el arca del pacto. Esos dos querubines. Estaban los demás. De madera de olivo gigantes. Gigantes. Fueron construidos por el rey Salomón. Fueron construídos por el rey Salomón. En el nuevo templo. En el nuevo templo. Y ahora. En el nuevo templo. En el nuevo templo. De Dios. Que es la iglesia de Jesucristo. tenemos la promesa que Cristo tendrá los dos olivos y ahora donde los va a colocar en la primera edad allí no estaba la segunda edad tampoco recuerden que son los dos querubines de madera de olivo que son los dos olivos de Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11 que son Moisés por la segunda vez en su ministerio y el ministerio de Elías por quinta ocasión y saben lo que es el ministerio de Elías por quinta ocasión vamos a ver lo que dice el reverendo Ullambrana porque fue el Elías en la cuarta manifestación del ministerio de Elías pero no era Elías literalmente era el Espíritu de Dios operando el ministerio de Elías en el reverendo Ullambrana como lo había operado en Juan el Bautista y en Eliseo y en Elías de Isbira vean cada vez que Dios opera el ministerio de Elías cambia de velo de carne y por consiguiente cambia de nombre también cambia de nombre el Elías que tiene que venir cuando vino Elías por primera vez se llamaba Elías Tismita cuando vino el ministerio de Elías por segunda vez el velo de carne se llamaba Elíseo pero en él estaba el ministerio de Elías manifestado y era una doble porción del Espíritu de Elías el cual pidió Elíseo el cual pidió Elíseo y vino sobre Elíseo una doble porción del Espíritu ministerial que estaba en Elías tipo y figura de la doble porción ministerial prometida para el tiempo final como los dos olivos y ahora la tercera ocasión en que estuvo el ministerio de Elías en la tierra el velo de carne se llamaba Juan ahora vean ustedes el ministerio de Elías cambiando de nombre al cambiar de velo de carne pero el ministerio es el mismo es el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías y cuando operó y fue al Bautista el pueblo hebreo estaba esperando la venida de Elías y la venida del Mesías y vino Elías y no lo conocieron vino con un nombre nuevo se llamaba Juan pero el arcángel Gabriel dijo le pondrán por nombre Juan ¿qué era el será? un profeta de Dios y vendrá con el Espíritu y virtud de Elías y virtud de Elías pero le pondrán por nombre Juan y velo de carne desde abajo Juan pero el ministerio que estaba en él se llamaba Elías porque era el Espíritu de Dios en el Espíritu de Cristo y Juan el Bautista operando ese ministerio porque el Espíritu Santo es el único que tiene ministerios y los opera en los hombres que él ha determinado desde antes de la fundación del mundo no es del que quiera ni del que corre por eso cuando Eliseo dijo a Elías yo lo que quiero es una doble porción del Espíritu que está en ti que venga sobre mí una doble porción Elías dijo cosa difícil tú has pedido porque no es del que pide y Dios le va a dar un ministerio de profetas pero Dios tenía para Eliseo un ministerio de profetas de lo cual le había hablado a Elías cuando le dijo ve y unge a Eliseo por profeta en lugar tuyo por lo tanto el profeta que seguiría después de Elías sería Eliseo y ahora era cosa difícil la que Eliseo había pedido que viniera una doble porción del Espíritu de Elías que estaba en Elías pero por cuanto la promesa para Eliseo que Dios le había dado a Elías era que Eliseo sería profeta en lugar de Elías ahora vean ustedes ahora vean ustedes ya ya dice Eliseo había nacido para ser profeta era profeta venía con las dos conciencias juntas y lo que pidió estaba de acuerdo al programa divino que Dios tenía con Eliseo para llevar a cabo y ahora miren lo que dice Rebárez en la página cuatrocientos cuarenta y nueve con relación al ministerio de Elías dice el único Espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías como fue en su tiempo y así fue predicho que sería porque su Espíritu fue nada menos que el Espíritu de Cristo el único Espíritu que ha estado sobre la tierra que yo saiba tenía que ser Elías como fue en su tiempo y así fue predicho que sería porque el Espíritu fue nada menos que el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo operando en Eliseo como en Elías ese ministerio cuando Cristo vino Él fue la plenitud fue el Dios de los profetas ahora vean ustedes que es el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo el que estaba en Elías de Esbita operando aquel ministerio y estaba en Eliseo operando el ministerio de Elías por segunda vez y estaba en Juan el Bautista operando el ministerio de Elías por tercera vez y estaba en el reverendo William Brown operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión y estar en la tierra operando el ministerio de Elías por quinta ocasión y ahora vamos a ver ese misterio vean lo que dijo el reverendo William Brown con relación con el ministerio de Elías por quinta ocasión en la página 399 del libro de los sellos en la pregunta número 11 dice ¿El Elías que viene a predicar a los judíos es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? ¿El espíritu que viene a pregar a los judeos es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? la contestación fue y la respuesta fue yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu porque cuando viene Elías conforme a la promesa divina conforme a la promesa divina es un hombre del tiempo en que se cumple esa promesa en donde está el espíritu santo operando el ministerio de Elías prometido para esa ocasión lo operó en Elías y fue un hombre de aquel tiempo y lo operó en Eliseo por segunda vez y fue un hombre de aquel tiempo y lo operó en Juan el Bautista y fue un hombre de aquel tiempo no tenía que ser Elías y Espita del pasado viniendo en los días de Jesús para preparar el camino sino el ministerio de Elías tenía que venir pero no Elías y Espita literal tenía que venir el ministerio de Elías y por lo tanto él le operó el ministerio de Elías y Espita tenía que venir para operar el ministerio de Elías por tercera ocasión y vino el espíritu santo y operó el ministerio de Elías por tercera ocasión en Juan el Bautista y para precursor la segunda vez de Cristo vino el espíritu santo el reverendo William Brunner y operó el ministerio de Elías por cuarta ocasión y para el ministerio de Elías por quinta ocasión estará el espíritu santo en un hombre de este tiempo operando el ministerio de Elías por quinta ocasión y ese será el que le llevan el mensaje al pueblo hebreo pero antes donde va a estar en la casa de Dios donde estaban los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro en el templo que construyó Moisés o en el templo que construyó Salomón pues estaban en el lugar santísimo y ahora vean ustedes hemos visto Elías en la casa de Dios en cuatro ocasiones anteriores y estará por quinta ocasión en la primera y segunda ocasión y tercera ocasión estuvo en la casa de Dios en el atrio porque el atrio es desde Adán hasta Jesús y después lo encontramos dentro del lugar santo a Elías en su cuarta manifestación en la séptima edad de la iglesia gentil pero Elías tiene que aparecer en el día postrero en el lugar santísimo y tiene que aparecer con Moisés y tiene que aparecer con Jesús porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y sus ángeles son los dos olivos Moisés y Elías donde esté el Hijo del Hombre manifestado estará Elías manifestado y estará Moisés manifestado Elías por quinta vez Moisés por segunda vez y Jesús por segunda vez y no hay otro lugar en la casa de Dios sino el lugar santísimo por eso aparece la chequina viniendo al lugar santísimo y eso es la venida del Señor en el tabernáculo que construyó Moisés en el templo que construyó Salomón y eso es la venida del Señor para el día postrero en el templo espiritual de Jesucristo su venida es no para primera segunda tercera cuarta quinta sexta septima miren como Elías ha ministrado en la casa de Dios y ha ido subiendo en la casa de Dios del atrio al lugar santo ahora vean el ministerio de Moisés también ministró en la casa de Dios lo vemos en el lugar del atrio y vemos al ministerio de Jesús también en el atrio ministrando y luego en las edades vemos el Espíritu de Cristo el ministerio de Cristo operando en las siete edades a través de los siete mensajeros y luego el ministerio de Cristo estará operando en la edad de la piedra angular y como operará porque ese es el ministerio que nos dará conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en Apocalipsis capítulo 4 capítulo 4 verso 1 nos dice sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder que han de suceder después de estas Cristo con esa voz de trompeta nos invita a subir para mostrarnos las cosas que han de suceder después de las que han sucedido en las siete edades y como nos va a dar a conocer todas esas cosas que han de suceder pues ya no tiene a ninguno de los siete mensajeros a través de los cuales hablaba en las siete edades a través de los cuales habló en las siete edades porque no puede venir ninguna revelación a menos que no sea a través de un profeta de un mensajero y a quien tendrá Cristo en el día posterior a quien tendrá para darle a conocer todas estas cosas que debe suceder y que las dé a conocer a los otros y que sea así el instrumento de Cristo me miren esa persona es de la cual Cristo habló más habló más de esa persona que de los siete mensajeros bien Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto a quien ha enviado a su ángel para que para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto todas esas cosas que deben suceder pronto que Cristo prometió revelar en la iglesia a todos los que suben a donde le están el día posterior en la edad de la piedra angular vean ustedes las revela a través de su ángel mensajero ese es el instrumento de Jesucristo para el día posterior para la edad de la piedra angular en el templo espiritual de Cristo que es en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual en Apocalipsis veinte doce verso dieciséis también Cristo dice yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias y así darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto ese ángel mensajero es el instrumento de Jesucristo del Espíritu Santo a través del cual él estará operando el ministerio de Elías porque en esta ocasión el ministerio de Moisés por segunda ocasión y el ministerio de Jesús por segunda ocasión donde esté el ministerio de Elías del hombre estará también el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo y mucho menos va a tener tres pero puede tener tres ministerios en un solo hombre y no hay ningún problema ahora podemos ver el misterio del templo de Dios todo lo que fue mostrado allá es tipo de figura de lo que estaría sucediendo en el templo espiritual de Cristo en la iglesia de Jesucristo el templo espiritual de Cristo en este tiempo final será dedicado a Dios para Dios morar en toda su plenitud Dios va a manifestarse en toda su plenitud Dios entrará en toda su plenitud al lugar santísimo de su templo espiritual Él adopterá a su ángel mensajero y a cada persona que estará en el lugar santísimo de su templo espiritual el lugar santísimo como es la edad de la piedra angular y es construido con seres humanos como el resto del templo espiritual es construido con seres humanos con creyentes y ahora vean ustedes este templo este nuevo templo en el nuevo templo estaban los dos querubines de madera de olivo en el que construyó Salomón y en el nuevo templo que construyó Jesucristo el cual es su iglesia aparecen los dos olivos en Apocalipsis capítulo 11 y ya en Zacarías capítulo 4 estaba profetizado y los dos olivos dice Apocalipsis capítulo 11 verso 13 en adelante que son los dos fugidos que están delante de la presencia de Dios y ahora veamos un poquito de este templo en Hebreos capítulo 3 verso 5 en adelante 5 al 6 dice y Moisés de la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir y la verdad Moisés fue fiel en toda su casa como siervo para testimonio de las cosas que se habían de anunciar pero Cristo como como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza y ahora la casa de Dios cual es? la iglesia del Señor Jesucristo somos nosotros y ahora Cristo está en su casa en su iglesia ministrando de edad en edad por medio del mensajero de cada edad en Efesios capítulo 2 verso 19 al 22 en Efesios capítulo 2 desde el norte al 22 también San Pablo dice así que ya no sois extranjeros ni adembedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios recuerden recuerden que cada creyente nacido de nuevo ha nacido en la familia de Dios y la familia de Dios la descendencia de Dios los hijos hijos de Dios componen la iglesia de Jesucristo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y que Jesús Cristo es la principal pedra de la esquina en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor para ser que un templo santo en el Señor ese es el nuevo templo ya no necesitamos el tabernáculo que construyó Moisés ni el templo que construyó Salomón ya Jesucristo está construyendo un templo para Dios morar en él en toda su plenitud y él termina esa construcción de su templo en este tiempo final al construir el lugar santísimo de su templo espiritual porque un templo para Dios tiene que tener lugar santísimo y las siete edades de la iglesia con sus siete mensajeros corresponden al lugar santo y después de las siete edades que es las etapas del lugar santo pues tiene que venir el lugar santísimo que es la edad de la piedra y tiene que ser construido ese lugar con seres humanos y ahora podemos ver que a través de las edades hubo un territorio donde Dios llamó junto a sus escogidos y construyó cada etapa de su iglesia correspondiente al lugar santo y cada etapa tuvo un mensajero y todo eso estuvo representado también él en el candelabro con sus siete lámparas encendidas las siete edades con los siete mensajeros pero luego llegamos al lugar santísimo a la edad de la piedra angular la última edad de las siete edades se cumplió en Norteamérica pero ahora donde se cumple la edad de la piedra angular la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en América Latina y el Caribe donde está llamando y juntando sus escogidos y colocándolos en la edad de la piedra angular el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y cuando esté completado ese lugar santísimo pues estará terminado el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y Cristo tomará el título de la propiedad hará el reclamo recibirán los muertos en Cristo y nos transformará nosotros que vivimos y entonces estará dedicado a Dios el nuevo templo y Dios estará borrando en Él en toda su plenitud y tendrá adoptado ahí a su ángel mensajero y adoptará ahí a su ángel mensajero y se manifestará en el poderoso ministerio prometido para el día posterior donde verán los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús operando con grandes señales y maravillas como está prometido en la escritura viene esa etapa que corresponde a la etapa de la adopción para el cumplimiento de la visión de la carpa donde se vieron las grandes señales y maravillas esa es una etapa que será cumplida ya cuando esté adoptado el ángel de Jesucristo y sean adoptados los escogidos de Dios y el pueblo verá a Dios obrando a Jesucristo obrando en su templo espiritual su nuevo templo porque Dios estará en toda su plenitud en su nuevo templo y ahí estará el arca del pacto y sobre el arca del pacto estará Dios manifestado y ahora como bien leí la arca del pacto al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo eso es muy importante porque cuando Moisés construyó el templo metieron el arca del pacto al lugar santísimo y cuando Salomón construyó el templo antes de dedicarlo metieron el arca del pacto al lugar santísimo y como será colocada el arca del pacto al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo nos dice la página 83 84 85 del mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad dice el reverendo William Brown Cristo es nuestra arca la palabra ahora vean ustedes Cristo la palabra es nuestra arca ellos quisieron su denominación eso fue cuando David estaba llevando el arca del pacto a la ciudad de David y la estaba llevando un carro nuevo tirados por bueyes pero esa no era la forma que Dios había establecido para llevar el arca del pacto Dios había establecido que el arca del pacto sería llevada sobre los hombros de los levitas de los levitas de la descendencia de Coab no cualquier levita no cualquier sacerdote de la descendencia de Coab a la cual le pertenece Aarón y ahora la forma correcta era llevar el arca sobre los hombros de los levitas y el arca representa Cristo por eso es tan importante en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón él no puede noten no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales o sea que pueden abrir nuevas denominaciones pero en ningún carro denominacional puede ser llevado el arca del pacto Cristo al lugar santísimo y de edad en edad el arca del pacto tenía que entrar al templo de Dios en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Salomón vean ustedes la entraban por el atrio la seguían pasando la pasaban por el lugar santo hasta que la llevaban al lugar santísimo y vean como ha venido el arca del pacto por los profetas desde Adán hasta Jesús y de Jesús por vez de los ángeles mensajeros hasta la séptima de la iglesia gente y después de ahí para adelante para meter el lugar santísimo como va a entrar vamos a ver dice su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación cuando él está supuesto estar en el contenido y venir en el corazón de un profeta es en el corazón de un profeta así como los sacerdotes cargaban el arca del pacto sobre los hombros pues las varas que llevaban el arca del pacto descansaban sobre los hombros de los sacerdotes y ahí sobre el corazón iba el arca del pacto y ahora podemos ver sobre el corazón de un profeta es que el arca del pacto tiene que ir cargada ser llevada y es llevada de una edad a otra en el corazón de un mensajero y ahora para entrar al lugar santísimo tiene que ir en el corazón de un profeta la palabra tiene que hacerse carne en un profeta y ahora vamos a ver este misterio en la página 84 el penúltimo párrafo dice hay tan solo un arca esa arca es Jesucristo y él es la palabra noten Dios le dijo a la profeta come el rollo en el viejo testamento eso fue Ezequiel en el capítulo 2 y capítulo 3 cuando le dijo come el rollo para después que profetizar y ahora en el nuevo testamento el al profeta del nuevo testamento o sea Juan el apóstol en el capítulo 10 de Apocalipsis verso 8 en adelante le dijo come el librito porque para que el profeta de la palabra no para que el profeta y la palabra fueran uno para que el profeta y la palabra sejan uno o sea que la palabra se haga carne en un hombre en ese profeta ve ese es el arca la palabra de Dios y vean como es que viene el arca del pacto al nuevo templo que es la iglesia de Jesucristo de edad en edad hasta que entra al lugar santísimo y como entra en el corazón de un profeta se hace carne en un profeta en el día postrero que es el ángel del sello de Jesucristo en el cual Cristo manifiesta los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús y ahí viene la palabra hecha carne y viene al lugar santísimo a la edad de la piedra angular sin estar ahí la palabra no puede ser dedicado el templo espiritual de Cristo para Dios morar en toda su plenitud pero estando ahí la palabra el arca del pacto en el lugar santísimo ese templo espiritual al completarse será dedicado a Dios y Dios morará en toda su plenitud en su iglesia que es su templo espiritual ese es el nuevo templo el cual será ungido por la plenitud del Espíritu de Dios ese será el templo para el reino milenial si le hacen un templo al pueblo abrio literal 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 volverían a sacrificar animalitos pero en el templo espiritual de Cristo no tenemos animalitos literales tenemos tenemos a Jesucristo el Cordero de Dios que fue crucificado derramó su sangre y con su sangre nos limpia de todo pecado esa es la única sangre que hay en el templo espiritual de Cristo ya no hay sangre de animalitos aquello era tipo y figura del sacrificio de Cristo ahora podemos ver el nuevo templo y la dedicación del nuevo templo para el día posterior en cada ocasión en que dedicamos a Dios un lugar para la predicación de su palabra y para ir reunirse a los hijos hijos de Dios a cantar y a adorar a Dios y a oír su palabra estamos señalando a la iglesia de Jesucristo es un tipo y figura de la iglesia de Jesucristo por lo tanto entendamos correctamente lo que es la dedicación de un lugar para adorar a Dios y escuchar su palabra por eso tiene un lugar donde está el púlpito de donde sale la palabra de Dios lo cual está tipificando en el lugar santísimo el arco del pacto que las bendiciones de Jesucristo y las del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también en este lugar que dedican en esta ocasión para Jesucristo para la exposición de su palabra y para venir a adorar y glorificar a Dios sea de grande bendición para todos ustedes y Cristo reciba la adoración que le ofrecerán ustedes en este lugar a Jesucristo nuestro Salvador y que siga añadiendo y que siga añadiendo a su iglesia en este lugar más y más personas más y más personas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del cordero en el nombre en el nombre eterno del Señor su Cristo y que use grandemente al ministro o ministros que esté enfrente de la congregación que se reunirá en este lugar y que abra más lugares en esta ciudad y en lugares cercanos para servir a Jesucristo nuestro Salvador en el nombre eterno del Señor Jesucristo amén muchas gracias por vuestra valenciación y nos veremos en la actividad de la noche en el lugar que ya está asignado que Dios les bendiga y les guarde a todos